y buenas a todos amigos y suscriptores de este canal este como empiezo bueno en este caso vamos a traerle un vídeo de algo bastante interesante que está circulando en las redes en los últimos días y es que como ya muchos de ustedes sabrán hay una disputa entre huawei este que está aquí y los servicios de google esto por un veto impuesto por el gobierno de donald trump a la compañía china huawei acusándola de que está utilizando las tecnologías para el espionaje y tal bueno el caso se reduce en que donald trump le ha puesto un veto y a partir de los nuevos dispositivos que estaría fabricando el gigante chino huawei no incluirían los servicios de google como son el google play como son la play store de google entre otras cosas ante esto ya huawei viene sonando por ahí tiene ya una solución pautada para que los usuarios puedan descargar las aplicaciones aparte de que como éste existe muchísimas más aplicaciones pero ésta se rumora que va a ser la tienda oficial de huawei por aquí la tengo que le he descargado yo en este caso uso samsung pero me he bajado la aplicación y funciona de maravilla así que le he venido a hablar un poco sobre ella aquí la tenemos es la app gallery de huawei como ven es bastante vamos a decir similar en cuanto a funcionalidad aquí te muestra las aplicaciones te da un detalle introducción bueno intensa para aquí te dice cuánto pesa aquí te dice la fecha de lanzamiento y etcétera el desarrollador te lo pone aquí abajo y por acá te puedes registrar yo en mi caso ya tenía huawei vamos a probar si me deje iniciar sesión porque una vez utilice huawei me está pidiendo que instale los servicios móviles de huawei supongo que se inventaron más funciona porque una vez utilice huawei y tengo mi cuenta hecha entonces vamos a ver qué podemos encontrar en esta tienda de aplicaciones si ponemos por ejemplo un móvil vamos a ver bueno de momento no encontramos nada aquí con un móvil supongo que es un asunto de actualización que le hace falta y etcétera pero vamos vamos a buscarlo por acá porque aparte también tiene categorías donde te lo marcan por categorías valga la redundancia al igual que la play store por aquí te dice si quieres compras aquí tenemos aliexpress aquí tenemos una tienda más que son china obviamente porque huawei es china y te marca y todas esas tiendas que tú puedas aprovechar este a mí en mi caso no me haría mucho daño porque yo la mayoría de cosas que compro la compren china este pero supongo que si quieres bajarte el amazon también lo encontrarás vamos a verificar aquí tenemos amazon asisten vale supongo que es un asunto de actualización como es una tienda china y tal por aquí será por eso que no te muestra mucho las aplicaciones te diría yo que estamos comúnmente impuestos a ver por aquí está el amazon fire tenemos amazon prime vídeo tenemos el amazon assistant pero vamos a seguir probando vamos a a juegos la habitación de simulación rompecabezas de mesa deporte vamos a ver acá tenemos el instalador de fortnite tenemos aquí zombies fps cabe destacar que todos estos juegos te lo encuentras también en la app store de google y sólo quería mostrarle eso mi tronación bastante interesante juego de mesa luego de roles vamos a ver aquí vamos a ver roles aparte no sería un problema en el caso de que aquí en este teléfono móvil ya que podrías bajarte la la apk instalarla ya que ese juego no necesita utilizar servicios de google para instalarlo también diría yo que es un poco pronto un poco prematuro para hablar de este tema ya que no sabemos a qué acuerdo llegarán google y huawei más bien trump y huawei china más bien en torno a este caso este pero de todo modo está le estoy mostrando la alternativa que tendría huawei en caso de que así sea que no pudieran usar ya de manera definitiva los servicios de google aquí podría bajarte la aplicación que querás por ejemplo aquí tenemos el mis player le das a instalar y te va a iniciar un proceso de descarga normal igual que en cualquier tienda como ven aquí está descargando yo ya la he probado antes de entrar en el vídeo de ustedes este y nada básicamente quería mostrarle esto ya que últimamente en la red ha sido un boom hay mucha gente que está al armado a que ya no podría ser mi huawei que quedó con mi huawei que lo estoy vendiendo barato no se dejen engañar bien no sabemos todavía que trae huawei bajo la manga de hecho se dice que están trabajando su propio sistema operativo de nombre a que hoy le escribe aquí y cosa así como el escrito arriba se dice que están trabajando su propio sistema operativo para deshacerse por completo de google vamos a ver qué tal es la huawei en este punto a mí la verdad me vendría bien ya que a mí me gusta probar me gusta soy curioso y instalaría este sistema operativo aunque sea por prueba la verdad si lo ponen de código abierto que podría instalarlo incluso en mi samsung este creo que es el wifi no se pareció mucha mucha viene siendo un whatsapp aquí en en norteamérica latinoamérica de ellos y como whatsapp de china y entre otras cosas partes de aquí hay un montón de aplicaciones china son las aplicaciones que se usan como sustitución de las aplicaciones oficiales que tenemos acá allá en china son buenísimas lo malo es que no entiendo ni en mi puta madre pero vale básicamente quería traerles el vídeo de la tienda de aplicaciones de huawei para que no se dejen engañar por ejemplo aquí al momento puede poner vamos a ver whatsapp miren aquí te sale me dice abrirlo que ya lo tengo instalado así que puedes instalarlo realmente esperemos a ver cómo lo manejará huawei ya de manera oficial para que den cuando tome la decisión ya de tomarla sea esta u otra la aplicación que tomen como su tienda oficial así que mantente al tanto en el canal estaré buscando más información acerca del tema para seguir mostrándola ya están atentos a los vídeos les sugiero que activen la campanita si les interesa seguir recibiendo información como esta y también me sería de gran ayuda así que muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima